La victoria fue para CRP que se impuso, atención a este resultado, es fútbol, 7 por 1 a Diamantes del Futuro de Buenaventura, estamos hablando de fútbol goleada. Los goleadores o goleadoras del compromiso fueron Lisa Mosquera y Natalia Bernal, quienes se lucieron con sus anotaciones, así estamos observando algunas de ellas. Mientras que el equipo bonaverense marcó el gol de la honrilla, como se dice en el argot futbolero por intermedio de Lucy Velarcaza. Imágenes de lo que fue la anotación, tanto del uno como del otro, partido de fútbol fémino, para que no se sorprendan por el resultado, 7 por 1.